Música Es mi delirio andar con la muchacha Y a todos los dedos no nos pasan acá Es mi delirio andar con la muchacha Y a todos los dedos no nos pasan acá Para llevar a la mujer que yo más quiera Cambiando el avión y cambiar a las olas Para llevar a la mujer que yo más quiera Cambiando el avión y cambiar a las olas Música Es mi delirio andar con la muchacha Y a todos los dedos no nos pasan acá Es mi delirio andar con la muchacha Y a todos los dedos no nos pasan acá Para llevar a la mujer que yo más quiera Cambiando el avión y cambiar a las olas Para llevar a la mujer que yo más quiera Cambiando el avión y cambiar a las olas Música